Me parecía tan fácil que era el camino correcto alejarme de ti Como un ciego ante tus ojos con heridas de las luchas en el corazón Tener todo, pero sin ti Es como si nada estar vacío sin tenerte, sin ver tu luz Es como si nada estar vacío sin tenerte, sin ver tu luz Y así es como sufrí cada mañana, estando lejos mi Dios Era un tormento y recordarlo y yo me pongo a llorar Y así es como sufrí cada mañana, estando lejos mi Dios Pero ahora es todo diferente, tú me diste el perdón Y hoy, oro cuando llega la tarde, te busco cuando llega la noche Siento tu presencia cada instante, solo quiero alabarte porque contigo soy feliz Música Me parecía tan fácil que era el camino correcto alejarme de ti Como un ciego ante tus ojos con heridas de las luchas en el corazón Tener todo, pero sin ti Es como si nada estar vacío sin tenerte, sin ver tu luz Es como si nada estar vacío sin tenerte, sin ver tu luz Y así es como sufrí cada mañana, estando lejos mi Dios Era un tormento y recordarlo y yo me pongo a llorar Y así es como sufrí cada mañana, estando lejos mi Dios Pero ahora es todo diferente, tú me diste el perdón Y hoy, oro cuando llega la tarde, te busco cuando llega la noche Siento tu presencia cada instante, solo quiero alabarte porque contigo soy feliz Y solo quisiera estar en tus manos Sentirte en mi alma, sentir tu amor en mi corazón Música Música